Estas son las imágenes del helicóptero accidentado al sur de Manila que ha dejado ocho heridos, entre ellos el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, el general Archie Gamboa. Los equipos de rescate acudieron al lugar del siniestro rápidamente y sacaron a Gamboa consciente del helicóptero, para trasladarlo después a un hospital cercano, así como a las otras siete personas que iban a bordo del aparato. El accidente ocurrió cuando el helicóptero se enredó con los cables del tendido eléctrico a pocos minutos después de despegar de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Laguna, situada a unos 25 kilómetros al sur de Manila. Gamboa se encontraba en San Pedro para una inspección de vehículos confiscados y el helicóptero, que ardió en llamas poco después del siniestro, debía llevarlo a la ciudad de Calamba. Junto a Gamboa iban a bordo del helicóptero el portavoz de la Policía Bernard Banach, el mayor general Jovic Ramos, el director de la Inteligencia de la Policía, el mayor general Mariel Magaguay, dos pilotos y otras dos personas.